Este hombre fue envenenado con una sustancia mortal. Si su corazón late despacio, morirá. Por ello, hará lo que haga falta para que este lata a toda velocidad y así cumplir su última misión, matar al responsable. Un hombre se despierta azarado y confuso. No sabe muy bien qué está sucediendo, por lo que decide irse a lavar la cara con agua. Sin embargo, esto no le ayuda mucho. Mientras mira alrededor de la habitación, nota que cerca de su televisor hay un disco con un mensaje. ¡Que te den! Al reproducir el disco, en la pantalla aparece un video donde un hombre, todo molesto con él, le inyecta un potente veneno chino mientras está en la cama, como castigo por haber matado a Don King. Este hombre molesto es Ricky Verona, quien en el video se ríe mientras sabe que Chelios, el protagonista de la historia, sufrirá una muerte lenta a causa del veneno. Al terminar el video, Chelios se molesta mucho y arroja el televisor contra el suelo. No le queda de otra que buscar un antídoto para el veneno, pero mientras va en busca del coche, el veneno le va haciendo efecto poco a poco, por lo que cuando conduce, siente como su corazón se va deteniendo. Decide llamar a su novia, pero ella no está, por lo que salta el contestador. Desesperado, opta por llamar a su doctor, pero el que responde es su asistente, quien le dice que en esos momentos no se encuentra ahí, por lo que él le pide que, en lo que llegue, que por favor lo llame. El veneno hace cada vez más mella en Chelios, por lo que hace que su ritmo cardíaco baje muy deprisa. Sin embargo, consigue reponerse por momentos y vuelve a hacer una llamada. Esta vez es a un chico, Keylos, y le pide que expanda la noticia de que está buscando vengarse de Ricky Verona, ya que tiene planeado de que esa sea su última misión antes de morir. Al final, conduce hasta un bar, se baja y rápidamente toma su arma para amenazar a un vendedor de toxinas que está sentado allí. Le dice que le dé información sobre el paradero de Ricky, pero este chico no sabe nada. Después de todo, ya no trabaja con Ricky. Chelios le cree, por lo que procede a sacar una cantidad de dinero y se la da. Este dinero es a cambio de sustancias, pues siente como su corazón baja las pulsaciones y todo se vuelve lento. Luego de ingerirlas, se pelea con varios de ellos para hacer subir la adrenalina en su cerebro, y rápidamente se monta en su auto para largarse de allí. Al rato, recibe la llamada de Ricky. Chelios aprovecha para decirle que va a por él y que lo matará por lo que le hizo, pero él se burla de esas amenazas. Chelios le cuelga y rápidamente contesta a otra llamada que recibe. Es el doctor. Chelios comienza a decirle los síntomas que tiene, pero el descuido es tanto que comienza a conducir sin cuidado, y un par de policías en moto comienzan a perseguirlo. Mientras tanto, él sigue esperando por la respuesta del doctor, a lo que éste le dice que lo que le dieron fue un cóctel Beijing, y que a quien se lo inyectan debe mantenerse siempre en constante subida de adrenalina, o de lo contrario, su corazón eventualmente se parará y morirá. Al tener la información, Chelios ya está más cerca de buscar una cura. Mientras habla al respecto con el doctor, se mete en un centro comercial para perder a la patrulla. Acaba con el coche volcado en unas escaleras mecánicas, y así logra escapar hasta encontrar un taxi que lo saca de ahí. En el taxi, Chelios vuelve a tener un bajón y le pide al taxista que le suba el volumen a la canción para subir sus niveles de pulsaciones al ritmo de ésta. Al cabo de un rato, hace una parada en una tienda, donde aprovecha para tomar todas las golosinas y bebidas energéticas que le ayuden a mantenerse vivo. Intenta llamar a su novia de nuevo, pero sigue sin contestar, por lo que decide hacerle una visita a su jefe, Carlo, en Beverly Hills. Mientras Carlo está tomando un baño en la piscina, Chelios aparece en el agua y le pide que suba para hablar. Le dice que tiene un veneno mortal en su sistema y le pide que encuentre una cura, pero Carlo se niega a ayudarlo. Además, lo incita a morir, ya que sabe que para eso no existe cura. No le queda de otra que irse sin resultados. Pero al llegar al taxi, este no le deja subir porque está mojado, por lo que decide sacar al conductor del vehículo y arrojarlo a la calle. Dice que el taxista es un terrorista, haciendo que dos personas se abalancen encima de éste por miedo a salir heridos. Chelios toma el taxi y se va de allí. De repente, recibe la llamada del doctor, quien le explica qué fue lo que le inyectaron y qué es lo que debe hacer para bajar los efectos de dicha sustancia, por lo que le recomienda que debe ir a un hospital e inyectarse epinefrina. Pero solo una cuarta parte, ya que, si se excede de la dosis, puede ser mortal. Al terminar la llamada, recibe otra. Esta vez es de Keylos, quien le dice que hace poco vio al hermano de Ricky entrar a un restaurante. Chelios le dice que lo espere frente al local. Al llegar, el hermano de Ricky se percata de la presencia de Chelios y nota que se dirige a la cocina, así que éste le sigue hasta llegar a un callejón. Allí, Chelios le sorprende y le corta la mano con un cuchillo de carnicero que tomó de la cocina. Le pregunta por el paradero de su hermano, pero éste no le responde y le da pelea. Debido a su tamaño, Chelios no es rival para él. Es entonces cuando de repente llega Keylos y le ayuda. Cuando el tipo está a punto de herir al chico, Chelios se levanta, saca un arma y le dispara en la cabeza. Una vez muerto, toma su teléfono y le marca a Ricky, diciéndole que su hermano está muerto y que no va a parar hasta matarlo. Que, si quiere evitar que esto suceda, pues que vaya por él. Después, Chelios sale de allí y va a una farmacia para conseguir la epinefrina, pero la doctora que le atiende, al verlo, se niegue y decide llamar a la policía. Una de las personas de allí le indica que puede usar los sprays nasales, ya que también contienen epinefrina. Así que él toma varios para usarlos, pero al intentar salir, es visto por los guardias, quienes están alerta, por lo que decide vestirse de paciente para escapar de su vista. Al principio funciona, pero los guardias se dan cuenta y lo persiguen. Al escapar, toma de rehén a otro enfermero y a un paramédico que lo acompaña. Les obliga a que le den epinefrina y, además, pide una descarga eléctrica con el desfibrilador, haciendo que caiga dentro del ascensor y pueda tranquilamente inyectarse la dosis que obtuvo. La cantidad que se inyecta es demasiada, por lo que obtiene un subidón de adrenalina que, para gastarla, lo hace corriendo por todos lados. El doctor lo vuelve a llamar, pero al notar que está exaltado, sabe que se inyectó más dosis de la que le recomendó, por lo que le advierte que eso puede matarlo casi tan rápido como la sustancia que está en su sistema. Justo cuando está pasando por un local, mira que en las noticias es un hombre buscado. Al mirar alrededor, ve un oficial en su moto. Así que, sigilosamente, se acerca y lo vacila para robarle el vehículo. Mientras se está conduciendo, vuelve a tener bajones en sus niveles de adrenalina, por lo que realiza piruetas para subirla, lo que provoca que termine chocando. No tarda mucho en despertarse cuando recibe la llamada de su novia, Eve. Ella le informa que estaba dormida y que por eso no pudo contestarle. Él le dice que dentro de poco irá a la casa. Al llegar, le dice que se siente con la energía baja, pero ella no le cree y piensa que está drogado. Él le dice que se vista para salir un rato. De repente, vuelve a tener bajones de adrenalina y posa su mano en la tostadora para sentir el dolor y volver a la normalidad. Unos matones de Ricky llegan a su casa, por lo que Chelios hace un gran esfuerzo por eliminarlo sin que ella se dé cuenta. Cuando ellos dos salen, deciden quedarse en un pequeño lugar de comida porque él aprovecha para contarle toda la verdad. Le explica que fue mandado a asesinar a un hombre llamado Dong King, el líder de la mafia china, ya que Los Ángeles se veía afectada por la expansión de su dominio, pero que en lugar de asesinarlo, le dio 48 horas para que el hombre solucionara todo el desastre que había hecho y abandonara la ciudad. Este tiempo se lo dio porque era el tiempo que Chelios creía necesario para escapar con Eve y formar una nueva vida con ella, lejos de todo. Pero no salió como se esperaba, porque ahora tiene un veneno mortal en su sistema. Al escuchar todo, Eve no le cree y se va de allí pensando que todo es mentira. En ese momento tiene un bajón otra vez y, desesperado, no le queda de otra que tener relaciones con Eve allí mismo frente al público, quienes aplauden la escena con vigor. Durante la acción, Chelios recibe una llamada de Kalos, quien le dice que Ricky está en una fábrica. Al final de la llamada, se va dejando a Eve semidesnuda allí. Toma un taxi y, por la cara que lleva, el taxista piensa que es un consumidor y le entrega una sustancia que le hará tener un viaje. Resulta que se queda dormido y, al despertar, ya se encuentra frente a la fábrica. Pero nota que algo está extraño, por lo que decide meterse por unas escaleras. Una vez dentro, se encuentra con el cuerpo de Kalos atado a una silla y muerto. Varios hombres se acercan y uno de ellos le dice a Chelios que trabajan para Carlos y que éste le quiere ver muerto, debido al revuelo que ha causado últimamente. De repente, Eve aparece por el ascensor y él aprovecha para eliminar a varios hombres de Carlos y usar el ascensor para escapar junto a Eve. Una bala le impacta en el glúteo y ella le dice que solo lo siguió para saber si lo que decía mientras estaban en aquel local era cierto. Mientras tratan de huir, Chelios se defiende disparando a los matones que lo persiguen. Matando a algunos, ambos son capaces de llegar a un coche y, mientras él conduce, ella trata de mantenerlo encendido, practicándole un trabajo oral en plena persecución. Logra disparar a varios y eliminarlos. Una vez que las cosas se han calmado, recibe una llamada del doctor, quien le dice que ya lo puede atender, puesto que ya está en Los Ángeles. Se encuentra con el doctor, pero al hacerle el análisis, le comenta que su cuerpo ya está muy destruido por el veneno y que le queda una hora como mucho de vida. Al saber esto, Chelios llama a Ricky y le dice que está dispuesto a cambiar el antídoto del veneno por una insignia que le quitó a su hermano cuando lo mató, a lo que Ricky acepta, y pautan para verse en un hotel. Mientras Chelios se prepara para el encuentro, pone a salvo a Eve y le promete que volverá. Se sube al ascensor del hotel y se toma unas pastillas que el doctor le dio para mantenerlo todo lo estable posible. En la reunión, se da cuenta de que Carlos, su jefe, lo había traicionado, ya que trabajaba junto a Ricky para eliminarlo. Lo acorralan para inyectarle más veneno, pero de repente aparece Don King con varios hombres e inician un tiroteo. Carlos trata de huir, pero Chelios lo atrapa, a lo que aprovecha a Ricky para inyectarle más dosis de veneno y apresurarse a escapar en un helicóptero. Chelios logra matar a Carlos, pero cuando va a por Ricky, el helicóptero despega llevándose a ambos. La pelea ocurre dentro del helicóptero y tras varios golpes, Chelios se lanza junto a Ricky al vacío. En plena caída, Chelios le rompe el cuello a Ricky matándolo, y viendo su muerte inminente por la caída, decide llamar a Eve y le deja un mensaje en donde se disculpa por haber roto su promesa de volver. Al caer, tiene una muerte rápida.